Cuando juzgaban a Jesucristo, el apóstol Pedro le negó tres veces, para salvar su pellejo. Pues bien, eso es exactamente lo que ha hecho Robert Downey Jr. con Tony Stark, aunque en este caso ha sido para ganar un Oscar. Robert Downey Jr., popular actor que saboreó las miles del éxito a principios de los 90, destacando su nominación al Oscar por su papel en Chaplin, pero que cayó en una vorágine de destrucción por sus adicciones. Pero ya sabéis lo que le gusta a Hollywood una buena resurrección, y después de destellos de brillantez por sus actuaciones en la maravillosa Kiss Kiss Bang Bang y en la estupenda Zodiac, regresó por la puerta grande en el año 2008, con la llegada de Iron Man, un antes y un después en el mundo de los superhéroes, al ser el inicio de la iniciativa Vengadores, y también con el estreno de la desternillante comedia Tropic Thunder, con una magistral actuación que le valió una más que merecida nueva nominación al Oscar. A partir de entonces, su fama se catapultó hasta límites estratosféricos, hasta el punto de acabar siendo el mejor actor pagado de Hollywood, que se dice pronto. Obviamente, gracias al señor Stark. Como muchos ya sabréis, y después de amasar una fortuna, Downey Jr. se despidió del personaje en 2019 con Endgame, otro antes y después en el universo cinematográfico de Marvel. Después de encadenar algunos fracasos fuera de Marvel, Downey Jr. obtuvo un papel en la galardonada Oppenheimer, actuación por la que recibió su ansiado Oscar, concretamente el de mejor actor secundario. Hasta aquí, todo bien. Pero una vez hecha la introducción, conviene meternos de lleno en el meollo de la cuestión, el motivo por el cual considero que Robert Downey Jr. es uno de los tipos más hipócritas del universo, porque cada vez que le han puesto un micro delante en la promoción de Oppenheimer de cara a los premios, ha renegado de su personaje estrella, es decir, Iron Man, lo que ha podido y más, afirmando cosas como que por fin podía ser actor, que ha estado poco menos que secuestrado por Marvel, que Christopher Nolan le ha rescatado y que las películas que hizo como Iron Man no son cine, como si el espíritu de Martin Scorsese le hubiese poseído de repente. Sin palabras, pero tranquilos, que las recupero enseguida para expresar lo que opinó de tamaño desagradecido. Cierto es que tuvo cierta relevancia con su brillante papel en Tropic Thunder, pero sin Iron Man no estaría donde está ahora con ese Oscar en sus manos, y lo sabéis. Es curioso, y está gracioso, que cuando interpretó al señor Stark, todo eran halagos hacia el estudio y el personaje, pero cuando se ha acabado su contrato y ha cargado las bolsas de oro sin mirar atrás, ha empezado a mearse en ellos. Se ve que como ahora está de moda atizar a Marvel, y con tal de ir de actor de renombre y que le tomen en serio, se ha puesto a renegar del estudio que le dio la oportunidad de su vida. Habrá quien diga que Downey Jr. ya era alguien antes de Iron Man, pero al mismo nivel, de fama y fortuna jamás. Y bueno, Downey Jr. ha indicado que no ha podido hacer cine de verdad todos estos años, como si alguien le hubiese puesto una pistola en la cabeza para protagonizar fracasos como salidos de cuentas, El Juez o Dr. Doolittle, todas ellas estrenadas después de la primera de Iron Man. No, Robert, podrías haber compaginado perfectamente tu etapa de superhéroe con cine de autor, pero preferiste coger más cheques para construirte un palacio de oro en el que llorar porque Marvel había asesinado tu esencia de actor. Vamos, no me jodas. Pero esperaos, que esto sigue, porque Downey Jr. se ha rendido en alabanzas ante Christopher Nolan, dejándolo como un salvador que le ha permitido volver a ser actor. Pues queréis saber lo más cojonudo de todo, lo que ya nadie recuerda, pero un servidor sí. En el año 2008 coincidieron en estreno la primera de Iron Man y The Dark Knight, el caballero oscuro, por la diferencia de un mes. Por lo que había como una especie de rivalidad, porque ambas fueron éxitos del género y eran competencia. Ya sabéis, Marvel vs. DC, uno de los enfrentamientos más ridículos de la historia del celuloide. El caso es que el amigo Downey Jr. dijo que no había entendido The Dark Knight, por ser demasiado intelectual. Y también añadió que se jodiese DC. Ah, espera, que no me creéis. Tranquilos, que Sam Google todo lo encuentra. Y basta con que pongáis el nombre del actor, seguido de la película, es decir, The Dark Knight, y ahí tendréis las noticias al respecto. Me parece demencial que nadie haya hecho mención a este asunto mientras Downey Jr. se hacía fotos sonriente al lado de su nuevo dios Nolan. Y bueno, ya lo de que no entendió The Dark Knight, porque era demasiado intelectual, nos da una idea de que quizás, y solo quizás, no estén todos los jugadores en la cancha. Porque The Dark Knight es una obra magistral, pero tampoco hay que ser físico cuántico para entenderla. Joder, si opina eso de The Dark Knight, ¿qué de menos pensará al respecto de Oppenheimer? Creo que la pregunta se contesta sola. Obviamente, aquellas declaraciones fueron un claro dardo que avivó la llama del enfrentamiento entre ambos estudios, porque era la moda. Y hasta donde yo sé, la mejor película de Hombre Murciálogo estuvo dirigida por Nolan. Es decir, ayer te ríes de su película, pero hoy dices que es uno de los mejores directores que existen, y le rindes pleitesía. Cómo cambian las cosas en unos años, ¿verdad? Y una vez he dejado claro que los discursos y movimientos de Downey Jr. no se sostienen, y no tienen ningún tipo de sentido, porque incongruente y desagradecido no le gana a nadie, aunque no es el primero, ni será el último, que reniega de Marvel cuando se va, conviene enterar en si mereciese Oscar por Oppenheimer, porque yo tengo claro que ni de coña. Me explico. Remontémonos al 2007, año del estreno de uno de los thrillers más infravalorados de la historia del cine. Y sí, me refiero a esa genialidad de David Fincher de nombre Zodiac, con los estupendos Jake Gyllenhaal y Mark Ruffalo, y un sobresaliente Downey Jr. con la que seguramente sea la mejor interpretación de su carrera, con permiso del señor Stark o de su sargento Kirk Lazarus de Tropic Thunder. Bueno, el gracioso de la historia es que ni tan siquiera fue nominado por esa actuación, una de las mayores injusticias de la historia de los Oscars, y le han dado el premio gordo por una actuación, la de Oppenheimer, que, oye, no está mal, pero que si no le llegan a nominar tampoco habría pasado nada, y eso es algo que se ha comentado muchísimo. Personalmente creo que no se lo merecía por esa película, porque su papel no es para tanto, siendo superado ampliamente por compañeros de profesión como Ryan Gosling por Barbie, o Mark Ruffalo por Pobres Criaturas, por citar los ejemplos claros de este año. Hay quien dice que realmente este Oscar es un reconocimiento a su carrera, y te lo compro, pero quizás es demasiado pronto, y más por una interpretación que no está a la altura, ni de la de Zodiac, ni de la de Tropic Thunder, ni de la de, agarrar las partes bajas, Iron Man. Porque sí, independientemente de que sea cine comercial, Downey Jr. nos regaló unas actuaciones memorables, haciendo el personaje suyo, y ofreciendo interpretaciones tan dramáticas como las de Civil War o Endgame, por las que también debería haber sido nominado al Oscar, por mucho que ahora él reniegue de una etapa tan importante en su vida. Y jode, porque soy fan de Iron Man, pero también de Robert Downey Jr., y que ahora despotrique de esta forma, abofeteando a los fans, es un sinsentido que seguramente le haya valido el Oscar al intentar, de forma desesperada y vil, que los académicos le viesen con otros ojos, y le diesen su ansiado premio. Y bueno, le ha salido bien, pero ¿a qué precio? 30 monedas, sin ir más lejos. Y concluyo afirmando lo que nadie se atreve a decir, que cuando Downey Jr. nos deje, espero que dentro de muchos años, algunos le recordarán por su Oscar de Oppenheimer, su papel en Chaplin o su gran actuación en Tropic Thunder, pero la gran mayoría lo hará por Iron Man, porque sin ese personaje, su carrera no hubiese sido la misma, y su vida tampoco. Que te aproveche, Robert.